hola y bienvenidos a pokémon nashira y bueno chicos aquí les vamos a hacer el capítulo anterior un capítulo muy serio para estos combates tengo que admitir que fue un capítulo de los más interesantes que están en esta serie y bueno supongo que tenemos que ir por ese pokémon de los coles parece así que este árbol se puede cortar a la mitad pero usar el hacha me encanta porque no hay mo no hay mo eso es lo que me encanta o sea no tengo que depender de ninguna m o para enseñárselo mis pokémon eso es bueno eso es muy bueno muy interesante este gloom es de erika muy asustado pero puede resistir su intenso olor parece quiere llevártelo si se recibió a gloom ma a gloom ma a gloom ma o sea que pues teníamos la opción de irnos sin gloom e irnos con gloom los malditos glooms los glooms oh my god para que no entiendan que es de los glooms es como me voy de aquí tío lo mejor gloom no usará tigo sepa mira por ahí hola 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 que se pasa si no me hubiese llevado a gloom ya sabrá salvanse a gloom gracias shadow por tu gratitud te has ganado la medalla o porque te gané muy fácilmente si si otra vez gracias muñequito zack muñequito zack es la hostia de hostias muñequito zack muñequito zack es la hostia acepta esto mt 19 este mt contiene giganernado buen mt para lo que es ataque de mi pokemon volvasao volvasao volvasor como coño se diga osea no debes entenderlo osea que cojones osea es un se llama este pokemon este es un himunchan salvaje quieres intentar atraparlo claro que si es un himunchan interesante interesante por antonomasia nivel 30 oh my god mis pokemon están jodidos verdad mis pokemon están jodidos eh puta madre polo veneno perfecto ese es mas rapido que haya fichisimo ultrapuño no es super efectivo asi que vamos a ver con con este ataquecito me joda me jodas puto mira que puede tener puño fuego o puño hielo y si me hace puño hielo pendiente puño hielo puta madre no lo aguanto no lo aguanto no lo aguanto ni de coño no lo aguanto ni de coño si lo aguanto este es mi bol basao en menos nivel nivel 5 polo veneno perfecto maldito bol basao maldito bol basao maldito bol basao maldito bol basao puño hielo no lo aguanto ni de coña ni de coña ni de coña ni de coña vi como se quedan dos peces ni de coña aguanto eso de paso fallando es con mmmm piquioto mismamente o si no se puede sacar también a jesús que le haga furia dragón y muchas mas mierda mas asi que ataque ala puño fuego no me iria hacer nada yo si yo haciendo bicho he usado puño hielo que es muy super mas efectivo super mas efectivo super efectivo joder puño trueno tambien podrias hacer este jode puta interesante pokemon joder men WTF ni caco que poca ta que tienes bien vamos a ver vamos a ir con una pokeball o una ultra ball que tengo ultra ball o pokeballs ultra vamos a ver ultra ultra usaste ultra vale ya uso la ultra y dame poke pokemon eso puede capturar hijo de puta joder puño trono no me mata si no me mato antes tampoco me iria matar ahora excepto que sea critico bien como os dije asi que no te paralices malito pokemon como que voy a poner mas rapido que yo cuanto apuestais que se paralizaba puedo usar furia dragon ahora porque los sim lo mato es un furia dragon fijisimo porque los simmonchan no son de tantos ps lo de tantos ps son creo que los ikmonto creo que los ikmonto son de muchísimos ps perfecto le bajo el ataque un intimidado furia dragon deberia destrozarlo facilmente furia dragon 2 furia dragon puño fuego no me haces no me haces quitar ni como 10 o 4 pesos ehhh por ahi igual que mire con critico lo de super efectivo furia dragon dime que le por lo menos lo mates furia dragon y se deberia de morir perfecto esta muerto este es millanados asientos de experiencia charman de los asientos que? cuantas veces tengo que decir que jimmonchan debes mantenerte firme hasta que acabe el combate siempre debes mantener el puño en alto alguna vez vas a aprender estoy entrenando a mi jimmonchan para a mi jimmonchan para el gran torneo de lucha pokemon todos los pokemon tipo lucha pueden participar papá déjame entrenar a pokemon y vuelve a casa conmigo hace mas de dos semanas que no pasas por la casa por que? ehh quedas entrenando a el dojo no vas entrenando a el dojo hija mia no volveré a casa hasta que gane el grand prix pokemon ya te lo dije estaré en el dojo esperando a luchar a luchadores te esperare a ti lo siento mucho perdona perdona a mi papá a mi padre permíteme por favor ehh un 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 favor enorme serias muy muy importante para mi puedes derrotar a mi padre si ganas si ganas si ganas el torneo pricks el del pokemon volverá a casa espero que puedas ganar pero necesito un pokemon tipo tipo lucha que si tengo pokemon tipo lucha venga 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 pero tengo 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 que creo que lo quitaré por squirtle hola cyduck 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 si si entiendo pero no entiendo porque no te vas con mystic cyduck 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 que cyduck 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 ya entiendo pero no te tendrías que poner así entiende los pokemon yo pensé que no me decía por lo menos algo con lo quita por squirtle mínimamente molaría que aquí no se gastasen unas mt molaría 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 porque mira tenemos a priman 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 lo tengo que levelear mira por pokemon del mismo nivel ja si este magickart tenía algo voy a levelear a magickart sense stone como levelear un pokemon más feo que ella no 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 ni todo el monedero yo me acuerdo que esto era un vicio conmigo esta recuerda que venden demasiado buenísima mt aquí aquí un bullpix un chance también chance y su madre joder bullpix bullpix siempre llego a chance que que chan 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 que nombre es gracias puedo ayudarte suci brouk oh my god es brouk oh my god es brouk es brouk es brouk es brouk abrir de nuevo el salón si 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 piensas que solo para bueno entonces investigare brouk cuánto tiempo sin ver a brouk eh mira esta bien ver a buenos amigos todo el tiempo bueno es bueno se merece un like por ver a brouk se merece un like bendito el like se merece el obro mi pokemon el obro es el rey de la fiesta mmmm que bueno ok se da medio grande va a ser rokeke oh my god porque tanto salón rokeke estoy contigo brouk 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 vencer a mi puedes a veces combate del día de hoy contra mystic y james mystic que mi coño su madre eh jesse y james nivel 30 ni siquiera no han evolucionado ustedes parecen retrasados parecen potos retrasados joder a la vaca niga bo bien vamos a hacer zognífero pp 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 zognífero lo duermo cambia mi pokemon mas fuerte pp 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 mp pp 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 anda volteo vamos a hacer otra anda volteo mejor entonces vamos a hacer otra anda volteo y se debería de morir anda voltea anda voltea si hubiese preferido el rayo que el rayo lo hubiese matado rayo lo hubiese matado pero sigo el trono se atacan muchísimo más atrás siento ahora me saca Kofinka 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 rayo vamos a ver cuando lo quito con rayo vamos a ver más de la mitad de la vida más de la mitad más de la mitad que joder man manete si compro el objeto que hace que Pikachu aumenta su ataque por cierto me di cuenta de una cosa y es que nivel 20 pero si evoluciona entonces si lo puedo utilizar pensé que si evolucionaba oh my god no hemos terminado un Pikachu unto pulpixt envio clara es pulpixt Con tus habilidades Me voy el pixilló para mí Pero entonces Gracias 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 Voy en Ambos tenemos Cosas adelante Les regaló ¡Ah! Este es el momento Cuando le regalan a Bultix ¡Oh my god! ¡Oh my god! Mira yo tengo Me hace pañuelo azul Que ya lo tenía ¡Joder! Este fue cuando le dieron A Bultix ¡Oh my god! ¡Oh my god, man! Gracias por tu ayuda Bueno Suerte Chado De nada Bueno chicos Vamos a dejarlo por este capítulo Por aquí Buen capítulo Muy 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 relajante Muy Con vainas de brou Con vainas de ventos Me gustó Así que Ya sabéis De la lección Hasta la próxima ¡Adiós!